En primer lugar a nivel mundial, la familia franciscana está celebrando varios centenarios. Son 800 años primero de la aprobación de la regla de nuestra orden, de la primera orden. También 800 años de la Navidad de Grecho, justamente del primer pesebre que hizo San Francisco. El año pasado lo terminamos de celebrar. Y este año estamos celebrando 800 años de los estigmas de San Francisco. Que se celebra el 17 de septiembre. Y conmemorando eso, justamente la provincia misionera de San Antonio, conjuntamente con nuestros hermanos de Italia, allá en Asís, pues se ha planificado hacer la visita de las reliquias de primer grado a Bolivia. Son justamente, es un trozo del hábito de San Francisco, pero el que usaba cuando tenía los estigmas. Es decir, está untado con la sangre del costado de Francisco de Asís. Entonces, él está visitando varias presencias franciscanas nuestras, como un poco para recordarnos, hacernos memoria de dónde venimos. Y a dónde debemos también apuntar. En ese sentido, este 14 de septiembre, que es efemeris de Cochabamba, justamente están llegando también las reliquias aquí al convento San Francisco de Cochabamba. Ese día va a estar, desde a partir de la una de la tarde, abierto el templo, la iglesia, para aquellos que desean visitar y venerar las reliquias de San Francisco de Asís. En esa perspectiva, es que seguimos todavía al próximo año, y justamente en este tiempo que estamos pasando de incendios y todo, estamos también, vamos a empezar a celebrar los 800 años de la composición de San Francisco de Asís, del cántico de las criaturas. Y en el 2026, cerraríamos todo este centenario, estos 800 años, con el tránsito de San Francisco de Asís, es decir, la muerte de San Francisco de Asís. En todo este acontecimiento a nivel mundial, de toda la familia franciscana, es que se está celebrando estos acontecimientos, y por estos acontecimientos es que hay ciertos movimientos también. Bueno, debemos darnos cuenta un poco que en la Edad Media Francisco fue declarado como el Alters Cristo, el Otro Cristo, por los mismos estigmas, por el estilo de vida de San Francisco que nos dejó, ¿no? Y otro, pues recordad que también es el patrono de la ecología y del medio ambiente, ¿no? Entonces, justamente por eso, en estos momentos donde el mundo necesita reencontrarse con su propio yo, y reencontrarse y reconciliarse con toda la obra de la creación, pues estamos por eso justamente celebrando. Y esa es la importancia de la visita de San Francisco, de las reliquias de San Francisco hoy en Bolivia. Ahora que estamos sufriendo la quema indiscriminada de nuestra naturaleza, pues hacernos recordar que San Francisco, en primer lugar, consideraba a todos hermanos, porque todos, al fin y al cabo, hemos sido creados, y por ende, hemos sido creados por un solo padre, y por eso somos hermanos, ¿no? Por eso decía hermano Sol, hermana Luna, hermano y hermanos a toda la obra de la creación. Por favor. Sí, el día sábado, las reliquias llegan a Cochabamba aproximadamente once y media de la mañana al aeropuerto, de ahí serán trasladados a este convento, y de ahí prepararemos el templo para que esté ahí, y a partir de la una se abrirá la iglesia a todo el pueblo de Cochabamba para que pueda visitar, ahí habrá momentos de reflexión, de meditación, de contemplación, para hacernos recuerdo que también nosotros somos criaturas de Dios. A partir de eso, pues, habrá esas celebraciones, y a las siete de la noche tendremos la celebración solemne de la Santa Eucaristía, presidida por nuestro ministro provincial, nuestro superior de los franciscanos acá en Bolivia, ¿no? Y el día 17 de septiembre, que se celebra justamente la fiesta de la impresión de las liagas, a las siete de la noche tendremos también la misa solemne, recordando los 800 años de la impresión de las liagas. Están cordialmente invitados todo el pueblo de Cochabamba, pues, a encontrarnos con Dios, y recapitular lo que Francisco nos dijo, ¿no? Que todos somos hermanos.